Noticiero El Vigilante Candidato presidencial da a conocer su plan de trabajo. A continuación, nuestro reportero nos da la información. En una reunión que se llevó a cabo en un hotel capitalino, la Central de Campesinos de Guatemala dio su apoyo a la coalición Valor Unionista, donde varios candidatos hicieron sus propuestas. Pero la Central Campesina Guatemala hizo público su apoyo a la licenciada Suri Ríos, donde les explica ella el trabajo que se está haciendo a nivel legislativo, aunque con pocos diputados. Que es general abarcao unionista, estamos trabajando en todas esas políticas a nivel legislativo que queremos trabajar. Claro que en este momento aún estamos limitados porque tenemos muy pocos diputados, aunque seamos dos partidos políticos, para llevar a cabo muchos cambios en las leyes que se necesitan. Pero por eso es que estamos a 37 días, ¿desde quién? Del gran cambio de la historia del país. La Central de Campesinos de Guatemala cuenta con 1.740 organizaciones a nivel nacional y con un promedio de 374.000 socios. En dicha entidad se encuentran los representantes de todos los distintos productores del sector agrícola, como fue expresado por Don Ezequiel. Actualmente somos un promedio de 1.740 organizaciones a nivel nacional y somos un promedio de 374.000 socios. Así también Suri dijo, la migración será una opción, no una necesidad. Y que la migración sea una opción, no una necesidad. Eso es lo que queremos hacer. Noticiero El Vigilante